Para toda la gente bailadora, conocedora de la buena música tropical Esto es de los hijos del pulpo para ti Como dice, y un, dos, tres, cuatro Cumbia D.B.J. Brennan Cruz La cumbia con sax ¡Venga! Y... ¡Puros reyes! ¡Claro que sí! Hoy los reyes se van a tocar Cumbia alegre tú vas a bailar Nadie, nadie te podrá parar Ven, te invito, vente ya a gozar ¡Ella, ella! Esa chamaca ya me tiene chocado Me entra en cara que yo la he embalazado Ella me busca, me sigue a todos lados Cuando me llama mi teléfono colgado Me trae nervioso, todo desesperado Está segura que ella me tiene atrapado Tengo mis dudas, yo soy muy desconfiado Esos galanes de ella me han contado Si es morenito y algo cabezón El niño es mío, no lo niego yo Si es chaparrito y guapo como yo El niño es mío, no lo niego yo Si sale güerito y algo cachetón El niño es mío, no lo niego yo Si es de ojo bonito y un poco chico El niño es mío, no lo niego yo Esto es el pico chulo Doña Juana es la que vive en la esquina Tiene una pata de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba, baila la que baila la Doña Juana es la que vive en la esquina Tiene una pata de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba, baila la que baila la Si ya saben cómo me pongo, pa' que me invita Pa' que me invita, pa' que me invita Si ya saben que soy bien loco, pa' que me invita Pa' que me invita, pa' que me invita La verdad yo no me acuerdo Estaba bien borrachito La verdad yo no me acuerdo Estaba bien borrachito Dicen que baila pegado Con la hija de Paquito Y su madre muy molesta ¿Por qué? Porque bailando la rima baila Bueno Y esto se baila de jalao El son cancelo en tu baile Ya no sé qué voy a hacer con este ritmo que yo traigo Yo quiero que tú lo bailes y lo brinques a la vez Ya no sé qué voy a hacer con este ritmo que yo traigo Yo quiero que tú lo bailes y lo brinques a la vez Se baila de jalao, se va el abrazadito Trata la media vuelta y a tu pareja dale un besito Trata la media vuelta y a tu pareja dale un besito Voy a cantar a todos La cumbia del escarabajo Es una cumbia bonita, es de un animal muy raro Tengan cuidado señoritas, es una cosa muy chica Y aunque ustedes no lo crean, viene y pica por debajo Cuidado, cuidado, con el escarabajo, que si te descuidas se pica por debajo Cuidado, cuidado, con el escarabajo, que si te descuidas se pica por debajo En mi país, es una cumbia, la piel blanda en mi país Ese ritmo sano son de Veracruz, ese ritmo sano son de Veracruz Es una cumbia la que manda en mi país Es una cumbia la que manda en mi país Ese ritmo sano son de Veracruz, ese ritmo sano son de Veracruz Cumbia, sabrosa cumbia, bonitino bailo hasta anochecer Baila, 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 bonitino 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 Bueno mi gente, este ritmo que te prende, solo vela con ambiente y con algo tan ardiente Vengas a gozar mi gente, que este ritmo está caliente Si te vienes a bailar, sé que te va a gustar, porque te divertirás y también lo gustarás Si te vienes a bailar, sé que te va a gustar, porque te divertirás y también lo gustarás Un abrazo, un abrazo, un abrazo, que yo soy el negro, un beso Caracoles, caracoles, un abrazo, un abrazo Ya llegó, ya hasta aquí el negro, un beso Yo soy el negro del dos, y aquí les traigo mi ritmo, picocito y sabroso A bailar yo los invito a bailar Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabroso esa güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se maña esa güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre, las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves compadre? Baila este ritmo con la pura sabrosura Buebete negra que no se escande la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente es sabroso como un jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la Cubana Yeah! Cadillo Jajajaja Y la cosa suena rato Scooby dü papa Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby Doo Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Sabor, sabor Hoy la quiero enamorar Hoy la quiero conquistar Hoy voy a hacer que me quiera Y yo solito lo voy a lograr Hoy la quiero enamorar Hoy la quiero conquistar Hoy voy a hacer que me quiera Y yo solito lo voy a lograr Con una miradita Y le cierro el ojito Se lo meneo muy bonito Y le mando un besito Mujer ya no piensen más Dejate de preocupar Porque ya la negra Esther La cumbia se va a bailar Porque ya la negra Esther La cumbia se va a bailar Vuelve la hiera a mirar Que juntos fuimos a gozar Merengue, cumbia y danzón Y algunos que otros son Merengue, cumbia y danzón Y algunos que otros son Ahí viene la negra Esther La gente la quiere ver Ahí viene la negra Esther La gente la quiere ver Todita se contonea La miro y me embeleza Que diera por ser el dueño De tan hermosa belleza Que diera por ser el dueño De tan hermosa belleza Ay, ay, ay Pero que hueva me da Tenerme que levantar Y luego irme a trabajar Eso sí que es muy fatal Yo quiero dormir Hasta mediodía Y así no gastar Tantas energías Quedarme en la cama Resulta muy grato Tirando la hueva Así me la paso La hueva, la hueva, la hueva DJ Brennan Cruz